Bueno, vos recién diste en la tecla, votar, votar, el 22 de octubre, tenemos que votar y ya arranca entonces la segunda etapa de la campaña, ahora sí, no con precandidatos, sino con candidatos oficiales, y para hablar de este tema, que ya está conectado con nosotros, Pablo Romá, de la consultora Circuito. Saludo aquí en la mañana rebelde, buen día. ¿Qué tal, Leo? Buen día, ¿cómo les va? Bien, acá con Elisa del Machado y Francisco Arguello, en 7.0. Bueno, ¿qué perspectiva hay? Sabemos que el viernes hay un relanzamiento de campaña en Tucumán por parte del candidato por Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, ¿qué nos podés contar al respecto? Sí, yo creo que Massa está asumiendo un poco más claramente la campaña, creo que toda la instancia de las primarias tuvo que lidiar un poco con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero creo que ahora me parece que está asumiendo más el rol de candidato. Ayer hubo una cena, el discurso de Massa en ese sentido me parece que es bueno que lo marca con este perfil, más claramente candidato, planteando, bueno, cuál es su mirada respecto a lo que tiene que ser la Argentina de acá en adelante o a partir del 10 de diciembre y también discutiendo claramente con las otras posiciones, ¿no? Yo creo que, bueno, que ya en este tramo de mayor nivel de definición, creo que tanto a Patricia Bull como a Javier Miray les cuesta un poquito más profundizar en sus propuestas y me parece que en el caso de Massa, en este caso el doble rol, ministro, candidato, me parece que le juega un poquito más a favor porque claramente tiene más contenido para plantear su mirada, sus políticas, sus proyectos, aunque, bueno, obviamente el problema de la inflación es un problema enorme y hay que ver cómo se resuelve de cara a la elección, sobre todo. Pablo, a vos te parece que esta irrupción por la ventana del pasado que quedó graficado ayer en el acto de Villaruel en la legislatura ¿puede servirle a la campaña de Massa? Tal vez para dejar de hablar de temas de la economía y hablar de cosas un poco más pesadas a la hora de analizar el posible destino del país. Yo creo que sí, puede ser que a Massa le convenga, yo creo que más que nada lo entiendo como, bueno, el sentimiento de una legitimidad que siente, bueno, la legitimidad que siente el espacio de Miray tras las paso para poder plantear este tipo de discusiones que yo creo que más allá del homenaje a las víctimas creo que lo que se está poniendo en juego es otra cosa, que es una discusión sobre la mirada histórica en Argentina sobre el rol que tuvo la dictadura y sobre las facciones que tuvieron los represores sobre todo porque me parece que ya en el gobierno de Mauricio Macri ya había, bueno, llevado adelante la instancia del 2x1 y creo que esa legitimidad que siente Victoria Villarroel le permite avanzar sobre condiciones favorables para su sector, para el sector que ella representa, que son los represores y los detenidos por delitos de deshumanidad. Pablo, ayer se conocieron algunos números, no sé si vos tenés algo parecido, hablaban de un 35-36% para Miray, un 32% para Massa y un 25% para Bullrich. ¿Te parecen factibles estos números? Sí, me parecen factibles. Yo todavía no tengo números propios y en estos días vamos a tener algo de la provincia de Buenos Aires, pero sí me parece que esos números son números, bueno, lógicos, ¿no? Pablo, y para el debate, los debates presidenciales que son ahora, creo que el primero y el 8 de octubre, y después, bueno, si hubiera Balotage el tercero, ¿eso también hace que la ciudadanía cambie, modifique su voto o lo decida a partir de ahí? Es difícil pensar que el debate genera movimiento de votos, pero sí yo creo que el debate es muy importante para dejar, bueno, plantear la idea, las ideas de los candidatos, ¿no? Y yo creo que un buen debate para un candidato puede ser muy importante. Después, es difícil, digamos, que el que gana el debate gane la elección, eso no es así, pero sí yo creo que el que le va bien en el debate tiene, bueno, queda mejor parado frente a la sociedad y eso puede generarle, bueno, sí algún tipo de expectativas, digamos, ¿no? Yo creo que el que, al menos a priori, ¿no?, el que mejor está parado en el debate es Sergio Massa, digamos, ¿no? Cuando uno la escucha a Patricia Burry, bueno, ciertos titubeos, cierta inconsistencia en el plano económico, cuando uno lo escucha a Milen, digamos, si bien en términos económicos es más sólido, pero en términos de la justificación de sus políticas le cuesta más, y me parece que Massa, en ese sentido, es el que tiene más para ganar, digamos, ¿no? Porque es más sólido, tiene oratoria, tiene discurso, bueno, me parece que en ese sentido tiene más para ganar en el debate que los otros dos que están disputando el triunfo, digamos, ¿no? Después, bueno, está Miriam Bregman y Schiaretti, que, bueno, habrá que ver cuál es su posición. ¿Cuánto puede llegar a medir Juan Schiaretti y Miriam Bregman, que están un poco polarizados entre tres, va a estar entre tres polarizada la elección, entre, bueno, Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Burry? Sí, yo creo que la polarización, de un lado hay dos candidatos, que son los del ajuste dudo, y del otro lado, bueno, Sergio Massa, que es la idea de llevar adelante el condicionamiento económico que propone el FMI y generar algún tipo de compensación en ese contexto, yo creo que para Bregman y Schiaretti es una elección un poco más difícil. Obviamente, para Miriam Bregman, esta agenda de Victoria Villarruel le organiza un poquito más la campaña, que desde mi punto de vista viene un poco desorganizada, pero creo que es el punto fuerte de Miriam Bregman, entonces le organiza un poquito la campaña, y Schiaretti lo veo muy desperfilado, muy desdibujado, sin una perspectiva clara, digamos, ¿no? Bueno, no me queda claro cuál es el posicionamiento de Schiaretti respecto a lo que sucede en el país. ¿Puede llegar a apoyar a Sergio Massa en un eventual balotaje? Las dilistencias me parece que no, a Schiaretti lo veo más cerca de él, de juntos que del peronismo, y en el caso de la izquierda me parece que puede dar libertad de acción a su base, pero no veo a Miriam Bregman llamando a votar por Massa, me parece que eso no... A Schiaretti lo veo más cerca de juntos que del peronismo. Claro, lo que acabas de decir. Pablo, sin duda parecía en el pasado, como te decía al principio, irrumpió en el presente actual electoral, porque hay que recordar, y lo dice claramente, Melconian viene con la receta de la Fundación Mediterránea, que tuvo injerencia durante la dictadura militar, con Cavallo y el propio Melconian, estatizando las deudas privadas, y ni que hablar de lo que propone Milley. Digo, pareciera que ideas que tienen que ver con la dictadura siguen primando por estos días. Y bueno, me parece que ahí hay como una conjugación en términos de sectores económicos y políticos, que bueno, que tratan de encontrar una salida con, bueno, una mirada más anclada en el pasado, ¿no? Esto que, aparte, es como paradójico, ¿no? Lo nuevo, lo que viene a generar cosas distintas, con un posicionamiento tan duro respecto a la evaluación y al balance sobre los 70, ¿no? Bueno, si otro espacio político plantearía o tomaría como eje los 70 para construir su posición política actual, todo el mundo le diría que es un anacronismo, que están fuera de tiempo, pero bueno, Victoria Villarruel me parece que viene a jugar un rol en términos de la defensa, de, bueno, de los represores que cometieron delitos de deshumanidad y que está tratando de ir a buscar, encontrar mejores condiciones para esa situación. Bien, Pablo, te agradecemos como siempre, te molestaremos cuando tengas los números de la provincia si los compartimos. Bárbaro, perfecto, les mando un abrazo, muchas gracias. Fuerte abrazo. Muy bien, Pablo Romac, de la consultora Circuitos, pasó por 7.0 y mientras llegamos al final del programa, leíto. Sí, nos clarificó Pablo un poco los números, las perspectivas, lo que le preguntaba Panchito, va a ser interesante a quién votan los que no van a estar terciando en esta lucha, ¿no? Esquiareti y Breckman. Nos encontraremos mañana, si les parece, cuando minutos o los minutos pasen de las 7 de la mañana.